Las credenciales para abordar el transporte urbano en Hermosillo pertenecientes al UNE podrán ser utilizadas durante esta primera jornada escolar, indicó la Dirección General de Transporte al suspender el proceso de renovación. Edgardo Amaya Robles, director de transporte, indicó a través de un comunicado que por la situación que prevalece por pandemia, se ha determinado que todo estudiante que cuente con su tarjeta pueda hacer uso de ella aún si está vencida. Los estudiantes podrán acceder a los beneficios del pasaje gratuito y tarifa preferencial durante el periodo del 30 de agosto al 30 de septiembre. Con esta medida, se busca evitar las aglomeraciones de los usuarios en los centros de credencialización hasta que el semáforo epidemiológico lo permita. Los módulos permanecerán abiertos para los usuarios de prepago que requieran realizar el trámite de renovación o adquirir su tarjeta siguiendo los protocolos sanitarios. Con imágenes de Santiago Gutiérrez, Pablo Reyes, Fuerza Informativa Azteca.